Se revela el oscuro secreto de Rebecca Jones, ex-manager rompe el silencio. Un hombre con R y termina con Beca, es el mismísimo demonio engendrado en ser humano. ¿Qué verdad se destapó de Rebecca Jones? Aquí te lo contamos. Mezquina, miserable, hostil, grosera. Porque somos seres humanos y todos nos podemos equivocar. Rebecca Jones es una queridísima actriz que lleva una carrera de más de 40 años en la televisión. Y su talento en la actuación ha sido que ella sea reconocida en varias ocasiones. Incluso esta actriz ha logrado conquistar a cientos de personas con sus participaciones en distintas telenovelas. Pero todo indica que el corazón que no logró conquistar fue el de su ex-public relacionista, quien estuvo destapando lo complicado que fue llevar la agenda de Rebecca Jones. Y es que pese a que Rebecca es una de las actrices más queridas de la parándula mexicana, hay quienes opinan que en realidad es una persona muy difícil de tratar. Tal es el caso de su ex-representante, Emilio Morales, quien estuvo destapando lo difícil que fue lidiar con la actriz por ser muy especial con algunas exigencias. Y es que recientemente Emilio Morales, reconocido en el medio artístico ya que ha representado a varias actrices y actores, estuvo siendo entrevistado por Inés Moreno, quien directamente le preguntó quién había sido la persona con la que más difícil se le ha hecho trabajar, a lo que él no dudó en reseñar a Rebecca. Y es que según reveló, trabajó con la histrionista cuando ella fue parte de la vida ordinaria de una mujer extraordinaria, pues él se encargó de la publicidad de esta obra. Y allí fue que se dio cuenta que lo más complicado de representar a Rebecca Jones es que ella usualmente se queja de cualquier detalle que no le guste, y además exige demasiado. Y si es que no se cumple lo que ella dicta, se comporta de una forma muy grosera. Ojalá la libre, ojalá salga bien, tal. Solo estoy describiendo que es una persona mala. Además, en cuanto a sus peticiones, el manager también estuvo recordando que inclusive un querido productor se quejó de ella, pues Rebecca a veces no quería cumplir con la agenda según estaba estipulada. Empezamos con la agenda y empieza a ser grosera. Yo a esto no voy a ir, a esto no voy a ir. ¿Quién va a pasar por mí? El manager también recordó que incluso en una ocasión, la actriz se portó con él de forma muy grosera por no haberle entregado en efectivo el pago por participar en un evento de un restaurante, y que hasta llegó a gritarle por ello. Pues debido a la forma en que le entregó el dinero, Rebecca sí decidió asistir al evento, pero tanto con él como con el dueño del restaurante, ella se comportó de forma muy grosera. Y allí él se dio cuenta de que no le gustaría volver a trabajar con ella. Ya era como groserona conmigo, de entrada. Y a pesar de que Rebecca en los últimos días ha sido tendencia, precisamente por su delicado estado de salud, lo cierto del caso es que pese a todo el cariño que mucha gente le tiene, esta persona asegura que no es precisamente una corderita, sino que más bien es un lobo disfrazado de oveja. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.